El pistón funciona en cuatro tiempos o periodos. Al primer tiempo se le llama de admisión. La válvula de admisión se abre, mientras que el pistón desciende, llenando el cilindro de gasolina y también de aire. Las gotas rojas son la gasolina y las azules son de aire. El segundo tiempo es la compresión. Durante la compresión la válvula de admisión se cierra y el pistón sube comprimiendo la mezcla, esa mezcla de gasolina y aire. ¿Veis como de repente tiene mucho menos espacio? El tercer tiempo se llama explosión. ¿Ven como la válvula de admisión y también la de escape están cerradas? La combustión de la mezcla de gasolina y aire se origina por la chispa emitida por la bujía. ¡Patapí! ¡Patazán! El vapor de gasolina explota y empuja al émbolo hacia abajo. Y ahora empieza el cuarto tiempo o expulsión. Aquí la válvula de escape se abre y el pistón sube expulsando el humo producido por la explosión al aire. Este ciclo sucede una y otra vez a gran velocidad. Así.